alto varina o bajito varina, ok, bueno, ¿con qué nos vamos ahora? ay Dios mío, ese tema es fuertecito, bueno, vamos a hacer un tema que hace muchos años no hacíamos aquí, me lo volvieron a pedir en Venezuela ¡Ven arriba! Yo lo sé, yo lo sé que voy a hacer, que al ver tu cuerpo enfrente de mí, sé que me tengo la sangre que yo no puedo resistir Es que tú no me haces casi, lo ves, que el tema puede ser tuyo y mi piel, quieres sudar solo bien, dame la oportunidad De jugarte, de besarte, y de jugar con todos tus sentidos, de amarte, de acariciarte, no me he dicho de su amor, te lo pido De sentirte, de adorarte, de estar contigo hasta el fin del mundo, no resisto más, tú te lo pierdes, te lo pierdes, te lo pierdes No, no resisto más, tú te lo pierdes, en tus ojos te tocan con la caricia, en mis manos, en la tienda, en mis caderas, que muchos se remenean cuando sienten a venir ¡Arriba, Venezuela! Te dice, no permitas que la razón me traición y haga despertar Y es que, con fuerza me quiero amar, toda mi alma desnudaré, tal como soy, por fin me verás De jugarte, de besarte, y de jugar con todos tus sentidos, de amarte, de acariciarte, no me he dicho de su amor, te lo pido De sentirte, de adorarte, de estar contigo hasta el fin del mundo, no resisto más, tú te lo pierdes, te lo pierdes, te lo pierdes No, no resisto más, tú te lo pierdes, 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 te lo pier 1, 2, 3, ¡ajá! Tú te lo pierdes, cariño, tú te lo pierdes Tú te lo pierdes, cariño, tú te lo pierdes Dices que dice mi amor Tú te lo pierdes, cariño, tú te lo pierdes Tú te lo pierdes, cariño, tú te lo pierdes Dices que dice mi amor Este cariño tú te lo pierdes Tú te lo pierdes, no hay distrumpas, tú te lo pierdes Tú te lo pierdes, tocar y desarte y amarte te lo pierdes Tú te lo pierdes, yo no sigo esperándote Tú te lo pierdes, te quedarás sin mi cariño Tú te lo pierdes, tú te lo pierdes Yo no resisto más, tú te lo pierdes Tú te lo pierdes, tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Que muchos se remedian cuando siente ya venía ¡Revenirse! 1, 2, 3, aha! Tú te lo pierdes, cariño, tú te lo pierdes Tú te lo pierdes, cariño, tú te lo pierdes Tú te lo pierdes, cariño, tú te lo pierdes Vámonos a seguir haciendo este corito, ven y dice Tú te lo pierdes cariño, tú te lo pierdes Le voy a decir una cosita A veces tenemos que tomar decisiones en la vida Síganlo ahí, sigue ese corito, miren Y usted, no pelee con el tipo Tú te lo pierdes cariño, tú te lo pierdes Tú te lo pierdes cariño, tú te lo pierdes Le hace como me dice mi hija, mira Tú te lo pierdes cariño, tú te lo pierdes ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tú te lo pierdes cariño, tú te lo pierdes Tú te lo pierdes cariño, 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 tú te lo pierdes cari